El toque del mediodía, aquí si hay diversión Robaron varios gallos de su traba Miren, esta noticia de verdad que impacta Porque ya los ladrones no tienen nada, nada, no tienen límites Los gallos, a pesar de todo, hay trabas de gallos Que un gallo puede costar hasta 100 mil dólares O sea, un gallo, hay gallos que no tienen precio, es una Es un deporte que aunque en algunos países está prohibido En República Dominicana está permitido Y es un deporte muy recreativo Donde hay personas que viven de las peleas de gallos Incluso hay club gallístico, millonarios Y mayormente las personas que tienen trabas son personas adineradas Porque como les digo, tener una traba cuesta mucho dinero Mantener esos gallos y por ser los gallos Los encates que hacen, cuesta mucho dinero Pero estos gallos mayormente será para comérselos Porque cada gallo es conocido en el mundo del gallerismo De los galleros, porque son identificados Incluso tienen placa Es más, hay gallos que tienen hasta chip Porque es un deporte costoso Muy costoso Y mantenerlo muy costoso Hay gente que vive de eso Porque hay peleas de gallos diarios En República Dominicana Que son datos que la gente reconoce Se apuestan millones de pesos Y Ferrari A las patas de un gallo Y Mercedes Y apartamentos No, no, no Eso es, mira Bueno, hay gente que Igual, es un vicio Es un deporte, pero es un vicio Y se apuesta Entonces La gente no sabe Pero Bueno, yo mejor no voy a seguir Porque no quiero Entrarme en el tema de Más profundo Pero sí, este señor Le vamos a ayudar A ver si Vamos a hacer un llamado Vamos a hacer un llamado Ladrones de esta traba Vamos a escuchar, señor director 40 gallos Ay, ese pobre hombre ¿Dónde puestas? En los cachones ¿A qué pertenecen los cachones? Acá estoy ¿Quién se robó? Hay uno que paiticita En ese Andaíba Para la familia ¿Cómo que se percató De que se robaron los gallos? ¿Cómo cometieron el hecho? Bueno Oímos una nota de voz Donde Se decía que entraba Que en la finca Estaban los gallos Y ellos ahí entraron Se me llevan 18 Primero Y 15 Al 4 días ¿Cuál es el valor De esos gallos? ¿Cómo? El valor ya Dinero Yo lo voy a 40 Cada uno Cada uno Cada uno Ya ha pasado En otro momento Este tipo de robos ¿Cómo es? Si había pasado En otro momento Nunca 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 No me ha robado Primera vez Entonces usted está piquiendo Las autoridades No, pero vamos a hacer un sitio Yo cargo El que le dio la información A lo que se lo robaron Yo lo cargo aquí Y vamos a hacer un sitio Y vamos a hacer un sitio ¿Usted lo conoce a ese muchacho? El trabajo El trabajo Usted No Y cómo le dio la información A ellos Como te digo A él Él fue que le dio la información A él Entró a la otra Y a lo cual Le dio la información ¿Cómo usted supo? Porque él le dio la información Que lo buscamos En una nota de bonita Y teléfono de él Bueno Entonces ¿Qué tú le está pidiendo A las autoridades? Bueno Yo le estoy pidiendo Que haga Mujeres Y luego que quiero Mi animal O si no me lo paga ¿El nombre suyo es? Concelio Con a usted Que le tomó prestado A esos gallos A esos gallos mínimos Devuélvanselo Por Dios Ahora Se puede dar El negocio Trasiego de gallos Internacional Porque por ejemplo Hay personas Dominicanas Que se van a Puerto Rico Incluso en Estados Unidos A echar gallos A pelear A apostar A apostar Aunque en Puerto Rico Y en Estados Unidos Es ilegal Lo hacen De forma clandestina Y cuando viene a ver Si se lo llevaban Para afuera del país No se como pueden pasar Estos gallos Pero si se da El trasiego De animales En este caso De gallos Ojalá que Esa persona Pueda dar con sus gallos Porque yo fui gallero ¿Qué es Roberto? ¿Tú caíste en eso? No yo no caí Yo entré Por asunto de pasión Ajá Y cuando viste Como era Dijiste No 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 Yo no salí Por asunto de Sino que me mataron Mi gallo ¿Te quebraron el bolsillo? No 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 El arma se me partió De verdad Yo me fui con amor No por asunto material Sino por asunto de pasión Yo tenía un gallo Un jabao Y me lo han matado Y yo nada más decía Párate jabao Párate jabao Jabao nunca se paró Ahí viví Que quedó mi carrera Como gallera Gracias Mira tú le puedes dar Gracias a Dios Si no no Yo nunca he sido dado A vicio Aunque he trabajado En el mundo de vicio Yo también tenía Bancas de apuestas De lotería nacional Y nunca Nunca he sido amante Gracias a Dios Eso acaba con Tu bolsillo Tu familia Y tu estabilidad Miren señor director Antes de irnos a la pausa Esta noticia Atención de los hombres Que están solteros Y que quieren Buscar Mira esta muchacha No fue que hizo algo Fuera de lo normal Al pedir públicamente A través de sus redes sociales Que ella necesita Un hombre O sea Ella no dijo nada más Nada del otro mundo Porque ella quiere Que la mantenga Exacto No quiere trabajar Sí Hay mujeres que Pero en las casas Se trabaja más Bueno pero no Ella quiere que le pongan Tú ves Vamos a escuchar ¿Qué dice esta joven Señor? Lo que se ve en este mundo Señor Dí que le voy a rector Por favor Esto es un llamado A la solidaridad Yo no haría esto Si no fuera realmente urgente Necesito que alguien Me mantenga Necesito que alguien Me mantenga Porque no me gusta trabajar No Yo siento que nací Para otra cosa No sé Necesito una solución Es muy difícil Todo esto Yo a ella Ya yo me puse en contacto Con ella ¿Por qué es esto? Yo le di el teléfono De mantequilla No, no, no Para que le duplique Los pocos que ella tiene Vamos a la pausa Así no lo sé Ya ha llegado El toque A celebrar Ya llegó El toque Del mediodía Que si hay diversión Nos puso Si te perdiste La entrevista Del día de hoy No te preocupes Puede verlas Las veces que quieras En nuestro canal De YouTube Aroba El toque Del mediodía TV Entra Y activa La campanita De notificaciones Para que así Estés al tanto Del contenido Que preparamos Con mucho amor Para ti A ti Te invito Que si te perdiste Algo De lo que nosotros Aquí hablamos En el toque Del mediodía Pues búscanos En nuestro canal De YouTube El toque Del mediodía TV Y si tú No te has suscrito Pues suscríbete Y activa la campanita Para que te lleguen Todas las notificaciones Del contenido Que nosotros Siempre tenemos Para ti En este Tu toque Del mediodía De YouTube ¡Vamos!